La ciudad de Zacatecas es un emblema de la minería colonial, una ciudad de prosapia y tradición y sede de uno de los principales engranes del agro mexicano. Ciudad tallada en cantera que se erige por derecho propio en patrimonio de la humanidad. Aquí y en el resto del estado el trabajo del campo es una disciplina común para una buena parte de sus habitantes y a pesar de algunos embates de la naturaleza, la comunión con la tierra es costumbre ancestral que enaltece el espíritu de sus habitantes en la medida que producen el alimento diario. Algunos estados norteños hemos venido sufriendo a través de los últimos tres años sequías muy intensas, que han dejado secuelas en el campo, que han venido terminando con atos ganaderos, que se ha venido desertificando la tierra de las unidades de producción, del ejido, de la comunidad, de la pequeña propiedad. Pero a pesar de eso no volteamos para atrás porque el productor, el campesino jamás voltea para atrás. Tenemos fe en la vida, tenemos fe en lo que día con día hacemos, nos levantamos con entusiasmo, sabemos que al nacer el día dejamos una familia y que al morir el día tenemos que regresar con esa familia, con nuestra esposa, nuestros hijos, con resultados tangibles a ver qué es lo que logramos conseguir para poner en la mesa de nuestros hijos, sobre todo su alimentación. Amalgama de abundancia y limitación, tierra de contrastes. Zacatecas ocupa hoy por hoy uno de los primeros lugares en producción agrícola por su aportación en frijol, maíz y hortalizas principalmente. Este año tenemos aproximadamente 600, entre 600 y 640 mil hectáreas ya sembradas. Esperamos una cosecha muy benigna, el temporal ha sido favorable. Quiero decirle que Zacatecas ocupa el primer lugar también en producción de ajo. Quiero comentarle que estamos muy motivados, el gobierno federal a través de Zagarpa apoyó a todos los productores con semilla certificada, tanto de frijol como semilla forrajera y los informes que se tienen y yo personalmente lo he constatado, tenemos un 100% de superficie temporalera sembrada. La globalidad de las cifras casi nunca refleja un estatus confiable en algo tan complejo como la producción alimentaria. Sin embargo, el hacer de los zacatecanos siempre se nota en el gran horizonte de la cadena productiva nacional. Sí, pero que realmente la productividad que tiene Zacatecas se refleja en el avance económico, en el nivel económico que tiene México como país, ese es en el ámbito agrícola. De pronto es difícil para quienes producen la disyuntiva entre alimentarse y alimentar a la familia o comercializar. Esto es, ganar algo de dinero o comer, prácticamente en un volado. Y en Zacatecas, afortunadamente hasta ahora, esto no ha sido problema. Los productores de Zacatecas, hombres y mujeres, están dando una muestra de empuje y una muestra de conciencia que como mexicanos no sabemos voltear para atrás. Ese es Zacatecas, esa es su gente, esos son sus hombres, esas son sus mujeres, esos son sus jóvenes, una sociedad de empuje motivada en el esfuerzo diario para entregarles resultados a las familias zacatecanas y a la sociedad de México. En el estado de Zacatecas, Alejandro Cortés, reportero, con imágenes de Héctor Arriola y Víctor Oseguera, Zagarpa 360, Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!